Música Muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y en las últimas semanas Me habéis pedido muchísimo Que suba Nuevos mods y modmenús De GTA V Online De PC vale que está pasando Que está pasando últimamente vale El modmenú que subí hace un montón De tiempo al canal El GTA V Force Hacks el único Modmenú indetectable de PC Funciona bastante mal Vale le han metido un montonazo de cosas Pero está muy Inestable y no me pasa a mi solo O sea le pasa a todo el mundo Que tiene un modmenú comprado Y simplemente pues está Muy inestable Rockstar ha ido a meter algo, ha modificado algo Y bueno pues no funciona bien El menú y se crasea el juego vale Así que pues cuando salga actualizado Y funcione bien y pueda hacer un vídeo Decentemente Y eso pues lo traerá al canal Porque no banean con ese menú Ya os digo que yo lo he estado usando un montón de tiempo En anteriores versiones Y bueno pues a mi no me han baneado aún vale O sea que eso es un dato Bastante importante Y bueno Que más Que quiero deciros en este vídeo Bueno este vídeo es un truco De como conseguir RP vale O sea como conseguir RP Pero de forma bestial en PC vale Es un script que he hecho yo Con Con unos códigos que he encontrado en internet Y bueno los he metido en un .s Le he puesto así el nombre del canal Está bastante chulo Y bueno pues El script estaba como muy mal hecho vale Estaba fatal hecho Hay día veces que no funcionaba Y demás Y bueno pues yo le he metido unas cuantas mejoras Y era pues Funciona muchísimo mejor Y bueno Es tan sencillo Para usarlo O sea lo voy a decir así Es muy sencillo de usar Simplemente Cargas el GTA Cargas el GTA Te metes al modo individual Y cambias lo que es la ventana Lo pones en modo window En modo ventana No en pantalla completa Y Te vas a una sesión en solitario ¿Por qué en solitario? Porque se guarda todo lo que haces en solitario Y es por así decirlo En online vale Pero es para que no haya No tengas tanto riesgo de baneo Básicamente Y Es tan sencillo como Darle clic derecho Al 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 Punto exe Que os he dejado en la descripción Y ejecutar como administrador Y eso os abrirá El CMD Vale De vuestro ordenador Como sabéis la consola está de comando Es el CMD Y bueno pues Os pondrá que El GTA se está ejecutando Y que os va a empezar a dar RP Vale Es muy bestia Si queréis que os deje de dar RP Le dais a Control C Y se os Pues se os parará Vale Y es muy muy importante Que hagáis eso Y también Un dato bastante importante Es que No lo hagáis Si estáis dentro de De vuestra vivienda En el GTA No O sea Tenéis que estar en la calle En un coche O en algo Vale O sea Es un dato bastante importante Porque si no No funcionará Vale Y bueno pues Está bastante bien Y seguramente Lo vaya actualizando Vale También Le he añadido Un anti-kit Es decir Que tú Puedes minimizar Lo que es del GTA Y esto pues sigue corriendo No me hago riesgo De baneo Porque hay mucha gente Que luego me dice Tío he usado tu mod menú Y me han baneado Vale O sea Es que yo no Yo no me hago responsable De los baneos que haya Yo lo he estado usando Me he puesto bastantes niveles Y a mi pues No me han baneado Vale Y también Un dato bastante importante Es que Cuando acabáis de hacer esto Os vais a quedar encerrados En la casa de Trevor Y lo que tenéis que hacer Es Comprar algo Con cualquier coche Casa Lo que sea Para que se os guarde Y luego pues Os suicidáis mismos Y pues Ya está Ya podéis ahí Tener vuestro nivel Podéis ir a una sesión pública Y veréis que se os guarda Vale Yo me he subido unos 20 niveles Así para probar Y a mi No me ha pasado nada Es bastante raro De que Rockstar Bueno pues Haya Haya O sea Se haya Vuelta a Encontrar esta vulnerabilidad Dentro de Dentro del GTA Porque es bastante raro Porque Rockstar Metió una seguridad Contra esto Contra este tipo De scripts Que había anteriormente Y bueno pues Ahora Han vuelto a salir Y la verdad es que Bastante chulo Si encuentro alguna manera De emiter En vez de RP Meter nivel O alguna cosa Así de bestia Pues bastante sencilla Aparte es gratis O sea que te puedes subir El nivel Perfectamente Y Hay otros métodos Con un mod menú Por ejemplo Te puedes subir El dinero Perfectamente Ahora mismo Te puedes subir el dinero Con un mod menú De pago Por ejemplo El GTA 4C Hacks Cuando la arreglen O sea que está bastante chulo Ya pues no hay mucha necesidad De transferir una cuenta A Next Gen A PC Simplemente Te pones este script Te lo dejas un ratito Y tampoco os paséis Y os lo pongáis ahí Una puta hora Porque os van a banear seguramente O sea Ponedlo 10-15 minutos Y os lo quitáis Y jugáis un rato normal Y luego os lo ponéis otra vez O sea No seáis tan bestias Porque hay mucha gente Que se lo deja ahí Una tarde entera Ahora venga Y que Pues eso explota Eso explota Y os banean ¿Vale? Así que también Tenéis que tener Bastante cuidado Y algo que quería deciros En este vídeo También También O sea Para añadir Es que Últimamente Me llegan bastantes Mensajes por Twitter Por correo electrónico Oye tío Prueba este Mod menú Gratis Indetectable En sesión Pública Manda narices O sea Manda narices Porque Me pasáis vídeos En el que En ninguno O sea Esta semana A lo mejor Les recibo 10 vídeos De esos ¿Vale? Bueno pues En ninguno Se ve que juegan En una sesión Pública Con jugadores Normal Porque nadie Tiene la polla Suficiente Para meterse En una sesión Pública Con esos menús ¿Vale? Y es más Tengo pensado Hacer un vídeo Pero no me voy a meter En una sesión Pública O sea Lo voy a dejar ahí Para que vosotros Lo probéis Eligiré De todos los que Me habéis enviado Pues Cogeré uno El que más Vea así que Da confianza Y lo subiré al canal Pero es que No me la jugo A una sesión Pública Yo tampoco Porque no quiero Que me baneen Y que me tenga que Volver a comprar Otro GTA Que ya me ha pasado Así que eso Espero que os haya gustado Muchísimo Tendréis el link En la descripción Y espero que Vosotros os haya gustado Bastante Porque esto lleva Un trabajo increíble Tanto hacer el vídeo Como hacer el Puto programita Este el script Que lleva bastante trabajo ¿No? Espero que os haya Encantado el vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de golos rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis